Cuando vos rellenas aquí y haces una búsqueda, cuando yo preste limpiar yo creo que se borre esto. Y vuelvo a su estado original. O sea, podríamos decir, ¿cuál es la variable que está vindeada prácticamente ese input? Si vos te fijas más arriba, descripción search, entonces vos vamos a poner a this.descriptionSearch, ¿por qué pongo this? porque es una variable global que está dentro de la clase. Entonces, le asigno que vacío. Vamos a probar, guardemos todos los cambios y a ver qué pasa. Vamos a ver, configuramos dos métodos. Ahí está, fíjate que está deshabilitado. Yo voy a buscar algo, auto2, lo busco y fíjate que ahí me aparece auto2. Limpiar, regresa a la lista a su estado original y eso era re sencillo. Y fíjate que el campo se limpió o no. Fíjate que yo escribí, limpiar, sí, lo borra. ¿Estamos bien? Es sencillo. Le asignamos una cadena vacía, un string vacío. Vamos a configurar el otro, aumento de precio. Sí, eso está por aquí. Vamos a configurar este, aumentar precio. Bien, vamos a configurar aumentar precio, sí. Para eso vamos a crear aquí atrás un método para aumentar los precios. Vamos a decir que se aumente en mil pesos, digamos. Sí, voy a crear un método que se llame, no sé, increment... Increment precios. Precio, incrementar precio, sí. Y aquí lo que voy a hacer es recorrer la lista, tip.car. Vamos a poner un poquito más abajo para que se vea, sí. Fíjate que esta está abajo, ¿no? Este, aquí es donde cierra la clase del componente. O sea, abre aquí y cierra aquí. Mis métodos están aquí, individuales, sí, cada uno. This.car.map. Vamos a usar map para que se modifique todos los cambios a medida que yo recorra. Sí, punto y coma. Y vamos a decir que cada card sea una C para mí. Le voy a asignar función de flecha, abro y cierro. Y dentro de los abro llave y cierro llave voy a hacer algo. Voy a decir que a esa C que es un auto, por cada vuelta, a su parte de precio, le voy a asignar lo mismo que tenía. O sea, precio más un valor de mil. De esta forma estoy actualizando los precios de todos los autos en mil. Este método donde va a ser llamado lo voy a vendiar aquí en aumentar precio. Para eso vos tenés que vendiar en la propiedad click. Sí, un video de evento. O sea, el video de evento prácticamente cuando yo haga click o también hay un onChain también, que después lo pueden ver. El onClick prácticamente ejecuta lo que tenga este método aquí. Sí, increment.prese. Pero en este caso obvio que no recibe ningún parámetro. Ahí vamos bien. Fíjate que cuando yo presione sobre ese botón, ya guardamos, control S. Sí, aquí. Fíjate que todos los precios de todos los autos iría a aumentar. 24, 24, 100. Fíjate que se están actualizando. Bien, también puede hacer que solamente se incremente el de la marca Ford nada más. ¿Cómo harías eso prácticamente? Y sería, bueno, acá vos estás incrementando solamente a todos, ¿o qué no? Bueno, si vos querés incrementar solamente a alguno o solamente es de una marca específica. Sí, por ejemplo, si fuera Ford, entonces voy a decir, ah, bueno, primero tengo que preguntar primero. Sí, el auto, o sea, esa C, en su parte de brand, o sea, de marca, es igual a Ford. Sí, si es igual a Ford recién que se incremente. Podemos probar, esa sería otra forma. Fíjate que solamente el Ford tiene que incrementarse, los otros no. Bueno, ahí está, se ha incrementado solamente lo que marca Ford. ¿Vieron? Y de ahí van jugando prácticamente las diversas formas de hacer un método. Sí. También podré decirle, che, ¿qué pasa si yo te ingreso? Bueno, la marca está aquí puesta, fija, entonces cada vez que ejecuto funciona para Ford. ¿Qué tal si él me dice, che, incrementame mil las marcas que yo voy a ingresar aquí? O sea, si yo ingreso Fiat, acá que se incremente solamente el Fiat. O sea, si me ingresa Ford, que se incremente el Ford. O que si ingresa Chevrolet, que se incremente el precio de Chevrolet. ¿Cómo sería yo para que este método reciba este valor? Una de las formas sería así. Mire. Primero vos tenés que fijarte, está bien, es tu método, pero no tiene parámetro. Imagínate vos estás parado aquí en el HTML. Vos desde aquí, ¿qué les querés mandar? Este input, ¿qué no? Bueno, vos tenés que fijarte qué variable está, está vindeada con ese input. En este caso, ese, si no me equivoco. Bueno, aquí creo que lo tenemos, este. Aquí. La variable que está vindeada con el segundo input, que es modificar marca, que sería BrandSearch. Entonces yo puedo decir, che, BrandSearch, lo voy a copiar aquí. IncrementarPrice, dentro, le voy a mandar ese dato como parámetro. O sea, desde aquí se la estoy mandando esa variable. De esta forma llega, y aquí tendrías que recibirla. Ese BrandSearch. ¿De qué tipo es? Es un string, ¿qué no? Entonces acá puedo poner Brand, que sería una marca, ¿no? Brand, eh, BrandBus, ¿sí? Brand a buscar. ¿Sí? Y acá sea de tipo string. Entonces en vez de comparar con for, yo voy a comparar con este valor que me ha ingresado por la, por ese input. Hay que hacer dos, hay que guardarlo. Vamos a ver. Yo ingreso Fiat. Bueno, refresquemos la página. F5. Aquí yo voy a ingresar Fiat. Yo creo que simplemente solamente Fiat. Ahí está, fíjate que se modificó Fiat. ¿Bien? De esa forma se dan cuenta que no siempre es un método y que no reciba parámetros, sino que pueden mandarle variables desde aquí. ¿Sí? Para que lo reciba aquí atrás en el DS. ¿Bien? Pueden recibir la variable o pueden pasarle otro parámetro que pondré dando coma. Pueden poner coma y otro parámetro. También se puede. Bien, en este caso no sería necesario porque ya sabéis que esta variable ya está atrás. O sea, lo puedo usar de manera global. O sea, sin necesidad de mandarle como parámetro. O sea, podría decir, che, aquí, si vos no querés ese parámetro, podrías decir cómo accedo a esa variable. Y es fácil porque ya está aquí atrás. Entonces vos podés poner, acordate que ya está aquí atrás la variable. ¿Dónde está? Aquí. No. BrandSearch. Acá está. Ya está como variable global. Entonces vos directamente podés acceder desde aquí del método. O sea, ti. Punto BrandSearch. ¿Viste qué te parece? Entonces es lo mismo poner así. Pero en este caso ya no requería un parámetro. ¿Sí? Lo dejemos así con un parámetro porque ustedes se den cuenta que se pueden mandar parámetros por los métodos. ¿Sí? Desde un HTML lo podés mandar. También podés mandar un objeto, una lista. ¿Sí? Se puede mandar. Más adelante en el video ya vamos a ver que también vamos a mandar de nuestra lista. Acordate que vos acá tenés una lista, ¿qué no? Con el ng4, cada uno se llama C. Fíjate que aquí, en este caso, en el headclass vos estabas mandando C.plan. Solamente estás mandando el plan de ese objeto. También podés mandar el objeto completo y recibirlo acá atrás. También se puede. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos esto que está mandando un dato como parámetro. Y de acuerdo a esa marca se va a incrementar el precio de esa marca. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a configurar estos dos métodos que serían... Vamos aquí. Al cambiar marca y al cambiar plan. ¿Sí? Vamos a hacer esos dos. Que prácticamente eran estos dos. Cambiar marca y cambiar plan. Cambiar marca va a recibir esta marca. Y esta marca recibida desde este input lo va a cambiar a todas las marcas. Y cambiar plan lo que va a hacer cuando yo presione es cambiar todos los que sean plan docente a plan ahora 12. O sea, este tendría que cambiarse. Eso es lo único que vamos a hacer. Vamos con este, cambiar marca. ¿Sí? Para cambiar marca sería este botón. Lo tenemos aquí. Ubíquense en el botón. Vamos a agregarle un clic. Espacio. Ahora paréntesis. Vamos a decir clic. Le voy a asignar. Y acá vamos a llamar un método. En este caso vamos a crear aquí en la parte de atrás al método. Después de incrementar precios. Increment prices. Vamos a crear un método para cambiar todas las marcas. ¿Sí? Se va a llamar change hal brand. Brand. Cambiar todas las marcas. Esto lo que va a recibir prácticamente es una marca nueva. Brand new. Lo vamos a poner. O sea, una marca nueva que sea de tipo string. Y luego lo que vamos a hacer así. Vamos a hacer es this.car. Vamos a decir que la lista en su parte de maps. Va en su parte, digo, usando el método map. Si vamos a usar una función de flecha que cada C sea, que cada elemento de la lista sea una C. Vamos a decir que, vamos a cambiar, vamos a decir que esa C en su parte de marca, brand, le voy a asignar que la marca nueva que me pasaron por el input. ¿Sí? Ahí está. Este es el método. El método lo voy a llamar aquí. ¿Sí? Por eso copio y pego para estar seguro que está bien escrito. Y dentro de los paréntesis, ¿qué va a recibir? Acá está recibiendo algo que es un string. En este caso, yo le voy a mandar el input. ¿Quién está relacionado con el input? Brand search. Y aquí se lo voy a mandar. ¿Vieron? Desde aquí, esta variable se la estoy mandando por aquí. Y llega aquí y esa se va a asignar a todos los autos en su parte de brand. O sea, se marca esa marca nueva que ha pasado como paréntesis. Si ingresaste hola, hola se asignan todas las marcas, digamos. ¿Sí? Entonces sería, vamos a guardar todos los cambios y vamos a ver qué pasa. Uso el map para que se puedan modificar, digamos. Por cada vuelta modifican los datos. ¿Sí? Ponerle que yo ingreso cualquier cosa aquí. Cambiar y se han cambiado todas las marcas. ¿Sí? Vamos a cambiar plan. En este caso, el cambiar plan, lo que vamos a hacer es aquí. Para cambiar plan, vamos a hacer un clic. Vamos a crear un método que se diga update del plan. En este caso que no reciba nada porque yo no quiero que reciba ningún dato. Update plan. Update plan. Lo vamos a crear. En este caso lo que vamos a hacer es this.cars. Vamos a ir a la lista. Vamos a usar un map. Abro, cierro paréntesis. En este caso vamos a suponer que se llame cada objeto de la lista. Se llame e. Función lambda. Y aquí. Abro paréntesis llave. Cierro llave. Y vamos a decir. Si el e. 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 Cierro llave. E. 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 error dice que ahora sin espacio 12 fíjate todo junto no está asignado en el tipo plantipe porque porque cuando definiste tocar o definiste estos tres valores fíjate ahora 2 está con espacio y acabó le está asignando sin espacio por tanto acordate que este tipo recibe solamente estos valores así tal como lo que hiciste o estás poniendo mal por eso te sale aquí un error entonces vos lo pones tal cual y ahí está bien y lo mismo si pones otra cosa te va a dar un error porque dice que no está asignado en el tipo si entonces asegúrense que esté bien tal como lo definieron ustedes en el tipo numerado aquí y cerremos este también y aquí vamos a ver ahora fíjate que yo cuando cambio de plan fíjate que docente tiene que cambiar va a ahora 12 ahí está a cambiar si el ng class ya le ha asignado un color porque cambio de valor que no si ahora vamos a contar por planes buscar por marca y descuento por estos tres vamos a hacer ahora contar por planes y vamos a hacerlo después de este método verán y así van tirando diferentes métodos y lo van vendiendo dios bien aquí tenemos contar plan por plan y un buscar y descuento descuento por a los autos que sean por bien contar por planes bien aquí lo vamos a agregar un clic vacío vamos a poner clic y vamos a llamar un método cons 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 plans que no reciba ningún parámetro sí porque solamente tiene que contar todos los planes sí bien con un plan lo que va a hacer es contar todos los planes por tanto yo voy a recorrer mi lista que se llama matiz.cars.foreach bien esta llave tiene que ir a acá y va un punto y coma y adentro vamos a decir cada uno se llama c vamos a asignar abro llave cierro llave enter y ahí está vamos a decir que cada c bien vamos a contar que no bien para eso vamos a usar los contadores que ya habíamos definido anteriormente lo hemos definido tres contadores que no para cada uno de los planes si esto puede estar arriba o en cualquier lado no si quieren yo lo hubiera podido poner aquí arriba del método es lo mismo idioma si lo importante que sean de globales de manera global o sea no estén dentro de ninguno de los métodos si es igual a poner afuera están para hacer los referencias tiene que poner punto tis todo lo que sea